Nos vamos a centrar ahora en otro tema y tiene que ver con un pedido elevado por dos concejales, Daniel López y Juan Carlos Cladera de Hacemos por Córdoba. En este caso, puntualmente, les vamos a preguntar a Daniel, que ya está en línea de Canal 20, de qué se trata este proyecto presentado que apunta exclusivamente a un pedido que elevan al municipio y es que pueda sacar, digamos, la tasa o el impuesto que se cobra en la factura de luz residencial. Daniel López, Daniel Berges, se te da la bienvenida a Canal 20. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Daniel. Buenas noches y buenas noches a todos ahí en el canal. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta y poder difundir las actividades que venimos realizando desde el Consejo Deliberante junto al concejal Cladera y el resto de los concejales. Muchísimas gracias. Bien, un gusto recibirte. Daniel, bueno, contale a los televidentes cuál es este pedido que han elevado. Nosotros elevamos un pedido solicitándole al Departamento Ejecutivo Municipal solicitándole que suspenda por el término de 12 meses el impuesto impositivo municipal que se cobra en la boleta de EPEC. Como se sabe, es una tasa que el municipio de Villa María le cobra a los vecinos de la ciudad que asciende al 10% sobre el importe neto total que se paga sobre la boleta de EPEC. Por ejemplo, yo acá tengo en mi mano una boleta en la cual el total neto de consumo de energía de un lugar residencial, de una casa, es de 2.400 pesos. El OIN o el impuesto que cobra la municipalidad es el 10% sobre el neto que tiene la factura. Por supuesto que todas las facturas vienen compuestos, también se le cobran los impuestos, como el IVA y demás. Pero en este caso es un impuesto que cobra la municipalidad y que es el 10% del, vuelvo a reiterar, del neto del consumo. En algunos casos, en este caso yo tengo una boleta acá de que es de 2.400 pesos el consumo neto, el 10% es 241 pesos. Que bueno, nosotros pensamos que el municipio en un término de 12 meses lo podría dejar de cobrar y, por supuesto, alivianar. Son 250 pesos en este caso. Por supuesto que puede haber facturas de mayor valor. Y también, bueno, es poco para contribuir concretamente al bolsillo de la gente que está tan golpeado en esta circunstancia y en este contexto social que nos toca vivir a los argentinos y, por supuesto, que los villamalicis estamos dentro de toda esta problemática de la pandemia, ¿verdad? Bueno, esa es concretamente la idea. Nosotros hoy también le hemos elevado porque el OIN, ¿cómo se recauda? Esto lo recauda, es un impuesto que lo recauda EPEC. Y EPEC se lo devuelve a la municipalidad. Y la municipalidad también muchas veces hace, tiene que pagar, bueno, la luz que consume a través de sus dependencias y demás y se equipara un poco, digamos, se le descuenta este impuesto. Bueno, nosotros queremos saber concretamente, le hemos pasado para seguir con el proyecto porque en realidad nosotros tampoco queremos desfinanciar a la municipalidad con esto. Pero bueno, sabemos que también el vecino está muy preocupado por la disminución de sus ingresos, no solamente el vecino común, sino también las empresas, los comercios y demás. Por eso le hemos solicitado a la contadora Daniela Lucarelli, que es secretaria de Economía y Modernización, que nos informe a los fines de conocer y evaluar la situación actual del municipio con la empresa EPEC, además de enriquecer el proyecto. Queremos saber si realmente la municipalidad tiene deudas con EPEC. Y bueno, queremos saber esa situación para seguir avanzando con este proyecto que le traería un alivio a los bolsillos de los villamarienses. Bien. Daniel, ¿es solo para el consumo domiciliario, para el consumo residencial? No, nosotros también hemos pedido, porque hay una ordenanza, la 7.373, que también se determinó que también no pagaran los comercios y las industrias y todos los servicios que tienen que ver con industrias y comercios. Esta ordenanza caducó y nosotros le pedimos por el término de un año también que nuevamente se restituya esta ordenanza y que se prorrogue por un año más. Bien. Daniel, sí hay que tener algo en cuenta y lo planteabas en un momento. Hay que calzar financieramente esta situación porque sabemos también que lo que ha anticipado Daniela Lucarelli es que la situación del municipio no es extremadamente buena. Y sacar un impuesto, sin lugar a dudas, debe estar calzado financieramente. Me imagino que eso ustedes también lo entienden. Sí, por supuesto que lo entendemos y por eso le hemos pedido información a la contadora Lucarelli para saber en qué situación se encuentra la economía también de la municipalidad para poder avanzar en el proyecto. Bien. Daniel, te queremos agradecer el contacto. Por supuesto, vamos a estar atentos a cómo vaya. Yo te quería... Si vos me permites, Daniel, tengo una buena noticia para los villamarienses y los villanovenses. Hace un ratito nos estuvimos comunicando con las legisladoras departamentales, Adela Girardelli y Liliana Abram, hoy se aprobó en Córdoba, en la Cámara, se aprobó el proyecto de ley que se propicia a declarar de utilidad pública y sujeto a despropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra de circunvalación de Villa María y Villa Nueva. Esta es una noticia muy importante porque era lo que estaba faltando. Vos sabés que la obra de circunvalación tanto para Villa María como para Villa Nueva son fundamentales porque traen una... por la cuestión vial, obviamente, por la seguridad vial para que los camiones de una vez por todas no pasen más por la ciudad. Son los tramos... Fundamentalmente en Villa María por el tramo Boulevard Vélez Arfiel. Así que, bueno, es una buena noticia. No sé si ustedes ya lo manejaban a esta información, pero tiene que ver mucho con... Bueno, con lo que estábamos esperando los villamarienses que de una vez por todas los camiones salgan de la ciudad porque evidentemente es un conflicto permanente en el tránsito de la ciudad de Villa María como de Villa Nueva. Así que celebramos esta noticia y agradecemos la buena gestión de las legisladoras departamentales para que esto se concrete. Realmente es una excelente noticia la que planteás, Daniel. La estábamos manejando, no la habíamos contado todavía. Has tenido la primicia en este caso. Te mandamos un abrazo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Daniel López es concejal de la ciudad de Villa María contando sobre dos temas realmente muy importantes. Por un lado, el pedido para que se retire esta tasa municipal del 10% en la factura de EPEC en la ciudad de Villa María y también sobre la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos necesarios para poder comenzar a construir ese anillo de circunvalación que necesita la ciudad. Por lo menos lo que es básicamente el derivador de la 158.